Seguimos toda la carrera y una embarazada, la quiero mucho. ¡Bienvenida a la Argentina, Vicky Zipoli Takis! ¡Cuidado, Vicky! ¡Hola, mi hermana! ¡Mirá, Copito, qué alegría! ¡Hola! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, gracias! ¡Mirá, Copito, qué copito! ¡Cómo me gustó! ¡Hola, hola, mi amor! ¡Cómo me da, Copito! ¡No, de verdad! ¡Copito está rápido! ¡Por eso no comí nada! ¡Comía como lima nueva! Sí, ¿verdad? Pero toca muy difícil. Vicky tiene algo especial con los animales. Ha mordido una tortuga, por ejemplo. ¡Hola, Copito! ¡Cuidado, tranquila, tranquila! ¡El barro me está mordiendo, no estoy! ¡Para, permiso! ¡Nunca estás contento, Copito, de verdad! ¡Hola, mi amor! Mirá, te juro, es porque estás embarazada. ¡Hola, Gracia! Vení a ver. ¡O es el tapado! ¡Ah, es el tapado! ¡Se enamoró! Es como que tiene otro perro. No, no, pero a ver, ¿es el tapado? ¿Se quiere montar el tapado? ¿Tenés un perro vos en tu casa? Sí, tengo más. ¡Ah, debe tener olor al perrito! ¡No sé! ¡Hola! ¡Ay, Vicky, quiero verte de perfil de esa parte salida! Sí, mira, 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 Salvador Uriel. ¡Qué hermosa! ¡Uriel, un arcángel! Sí, es mi arcángel. Recarnado es mi hijo. ¿Qué? No, ves que conté con vos. ¡Hola, todo bien, Capocha! Sí, porque Capocha te amaba. Sí, yo también los adoro. Estás re linda, Vicky, te sientes bien. Me siento re bien, es un embarazo. Es un embarazo hermoso. Te brillan los ojos porque tengo la luz de mi hijo adentro. A ver, saludar, te parece. Mira, yo te quedé como con todo. ¡Ay, los chicos, los vamos a dejar solos! Sí, bueno, se han mirado de acá. Se vemos de acá. ¿Desde ahí? ¡Dáselo, dáselo, dáselo! ¡Copito está en llamas! Sí, dáselo. ¡Ay, Dios, que no haga nada pornográfico con eso! Vení, vení, se lo ponemos en mantita, se lo ponemos acá, vení. Ahí está, ahí está. Vení, ahí está, dormí. No le hago otra cosa. Ahora se va el tapado embarazado. ¡Cuidado! Vicky, que no lo pille, por favor. No importa, se lo regalo. Vicky, ¿estás de cuánto ya? Estoy de cuatro meses y medio. El 27... Hoy, hoy cumplí 21 semanas. Mi hijo ya mide como una zanahoria. ¡Te amo! ¿Sabes por qué? Porque tengo una aplicación que me dice semana a semana con frutas. Ah, no, ¿en serio? Entonces, esta semana... Antes, ¿qué hubiera sido? Una banana. Bien. Mira. Así que, bueno, ya está más grande, si está recontenta. A mí me da cosa que los chicos no estén. No, pero están, están con nosotros. Mirá cómo me sentan ahí. Un bebito muy deseado. Un bebito muy deseado, muy feliz, y llegó justo a mi vida. Y me acuerdo que... Estoy enamorada. Está feliz. Contame en qué, en qué ya te sentís distinta, contenta. ¿En qué me pasó? Que me pasé a estar en un segundo plano y es mi prioridad todo mi hijo. Hoy elige las comidas, mis horarios, mis gustos, mis ánimos. O sea, te corriste, digamos, de ser el centro para que la prioridad... Yo era media yo, 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 yo. A veces, no tanto. Sí, no, pero... Pero se entiende. Hoy es todo mi hijo. Vivo pensando que esto que más le puedo hacer se viene el día del niño. Ya tenemos su regalito. Ah, bien. Le compré un auto gigante, la Ferrari, que abre la... Sí, para el día del niño. Sí. Lo compré cuando... Bueno, pero está bien. No importa. Y prepara re mal criado. El cuarto ya... Lo tengo, tengo los dos cuartos listos. El de Nueva York y el de Argentina. ¿Vas a parir acá, Vicky? Estamos charlándolo con el padre. Bien. ¿A vos qué te gustaría? Y a mí me gustaría la Argentina. Porque justo acá hay una fecha muy familiar. ¿Qué fecha? Diciembre, 27 de diciembre me dieron... Parto, me dieron... O sea, tenés fecha para el 27. Sí. Vas a cesárea, programada, no sé, no sé. Parto natural te gustaría. Espero que sea natural. Pero vamos a ver lo que el bebé decida. Lo que pasa es que el 22 cumple años mamá. Sí. El 23 cumplo yo. Después se viene Navidad, después el nacimiento de Salvador, después Año Nuevo. Se vienen como todas muchas fechas juntas. Y hasta los 7 meses no puedo viajar más. ¿Y qué hago? ¿Solo a 7 meses? Claro. No, está bien. ¿Tres meses, cuatro? Después de parir. No, claro. Necesito a la familia. Para mí no existe ningún papel que me dé el amor. Totalmente. Entonces yo necesito... Van a viajar, vienen, van, pero... Sí. Bueno, estoy viendo. Necesito mucho la contención familiar. Y mis amigos y todo. ¿Cuándo te enteraste? Contame. ¿Cómo recibiste? ¿Te hiciste un test casero? ¿Cómo fue? Sí. Sí, pero fue como jugando. Vení, Coquito. Coquito era. Copito, Copito. Como copo de nieve, Copito. Hola, mi amor. Él es como un bebé también. ¿Cuántos meses tiene? Sí, tiene un año, Copito. Ay, mi amor, lo vamos a agarrar. Vení, saludá al bebé. Nunca está tan excitado. Saludá al bebé, Vení, saluda. Saludá a Salvador. No. Las tecitas, te saludás. Copito, Martín. Te digo un sonso, Copo, ¿eh? Copo, Copo, qué onda. Ay, mi amor. Ubicate, Copo. Hola, bebé. Decís que fue como jugando. Fue jugando. Ay, me jugué. Toma agüita, toma. Porque el papá esa semana me decía, ¿Tenés algo que contarme? ¿Tenés algo que contarme? Y yo no tenía nada. No sabía contarle. Y yo le decía, bueno, cuando vaya, cuando vaya. Y me reía. Él estaba en Nueva York. Y en eso, cuando llego, no sabía qué contarle. En una le dije a la noche, voy a ver el padre de mi hijo. Bueno, entonces llegué. ¿Viste que la Walgreens está lleno de batés, todo? Y me compré uno por comprar para decirle, no estoy embarazada. Porque no tenía ni un día de atrás, no tenía nada. Y me lo compré por comprar. Bueno, yo estaba en el baño, sí, lo dejé ahí. Y cuando lo vi, era positivo. ¿Qué? No lo podía hacer. Empecé a llorar. ¿Viste que no sabía si llora? Reírme, me encerré. Le dije, ¿qué me hiciste? Te me volví a encerrar. ¿Qué me hiciste, hijo? Yo no sabía, él no entendía. No, yo una loca. Y después, bueno, después, estoy embarazada, no sé qué. Y estábamos contentos, pero yo después no me quería ilusionar tanto. Estaba como feliz. Porque vos habías perdido un embarazo antes. Se me había detenido, nunca salió el corazoncito del bebé, se me formó la bolsa. O sea, era enembrionado. Claro. No había dentro vida. Bueno, entonces dije que no sé, algo parecido. Pero igual te da el test positivo, te habías ilusionado. Sí, odio. Dije, bueno, hasta ni ir al médico, no me quiero ilusionar. Esperemos ir al médico, no sé qué. Fui al médico, me hicieron una eco normal y no había salido nada. Dije, no, otra vez lo mismo, no. Nos miramos y nos pusimos como re tristes. Y el médico dijo, ¿cuándo me van a hacer pis si te voy a hacer una eco un poquito más profunda? Y bueno, me hice ese eco y cuando me hice ese eco empezó el corazón. Y ese fue el día más feliz de mi vida. Y después cuando me hice otra eco, lo empecé al mes, creo. Empecé a agarrar las patitas, las manitas, las... Mirá, yo no podía creer que estaba formando todo eso. Yo es re extraño, ¿viste cómo formó todo eso? Sí, es muy loco. Es como re extraño escuchar el corazón del bebé. Soy como una... Igual soy una madre primeriza re pesada, lo reconozco. No, en serio. Sí. Bueno, che, Copito. Lo confirmó. Lo confirmó, Copito. ¿Cuántas psicografías ya te hiciste, guardaste todo el material? Sí, guardo todo y si no tengo, voy igual corriendo a Nueva York, tengo mi médico. Y si pasa algo, voy corriendo al médico, le digo, Tepper, necesito... Y bueno, vení. ¿Le hablás en inglés o en castellano? No, castellano, porque él habla un poco castellano, todo inglés. Tepper, ¿se llama Tepper? Sí, Doctor Tepper. Doctor Tepper. Y voy corriendo y ahí devuelvo... Se debe divertir mucho con vos. Ah, sí, sí. Lo reímos, pero lo vuelvo loco. Lo llamo porque un día... Tenía WhatsApp con el Doctor Tepper. No, no me lo diga, estuvo bien. No te lo diga. Estuvo genial. Sí, sí. Porque llamo acá cinco minutos al consultorio. ¿Sabés que lo llamo? No estoy. Decíle que no estoy. Se llama, que se pone Chakis. No estoy. Es decir, un día, un día, como que me salte unas comidas. Estaba preocupada. Dije, no alimenté capaz bien al bebé. Te quiero. Claro, capaz, no sé, no quiero... Yo quiero, no le quiero fallar en nada a mi hijo. Hago todo por él. Y bueno, le dije, no, pero lo quiero ver, me quiero quedar tranquila. Bueno, está todo bien. Otro día, un fin de semana, ahora hace mucho calor y me fui a la playita. Sí. Y quería tomar sol de espalda. No sé cómo se ponen las mujeres embarazadas de espalda para tomárselas así. No se puede. De cotelete. Claro, no se puede. Y me puse un poco, un poco, estaba medio en cómodo y después dije, a ver si lo aplasté. Me quedé re mal. Otra vez Tepper. Otro día fui al cine. Sí. Había tiros. Tepper. Sí. Era muy fuerte, estaba hablando de un parlante. Boom, boom, boom. Y mi hijo empezó a escuchar y yo le toco la flauta. Y le toco la armónica. Y con los tiros y todo eso digo, nah. Tepper. Sí, con el papá le cantamos el elefante rompita. ¿Cómo hace? Con armónica. Así. Sopla. Ay, sí. Entonces le canto. Y de repente tiros, cosas, al lado de un parlante. A ver si mi hijo se asustó y pasó algo. Otra vez Tepper. Yo Tepper y si no puedo más. No puedo más renuncio, dice Tepper. Y me llaman cada rato. Pasará algo, pasará algo. Bueno, y así. Pero todo divino. Soy una madre muy pesada. Me estoy divertido mucho. ¿Estás durmiendo bien a la noche? Sí, duermo bien. Duermo bien. Siempre fui a dormir y comer bien, pero ahora un poquito mejor. Bueno, estás como en... Yo decía que empollaba, ¿viste? Porque estás como en la cama. Te gusta comer. A mí me gustaba dormir la siesta. No, la verdad que este embarazo no me prohibió de hacer nada. A los primeros meses me fui con Marley. Sí. Que él se enteró. Sí, estaba divina. Maravilloso. Dos solas vomité. Dos veces solas. Nada más. Una, la primera cena con mi suegra. Parecía... Siempre hago todo mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Con la suegra. A ver, todo mal. La primera vez que iba a cenar con ella embarazada en el hotel y venía una noche, una sopita. Me cayó re mal. No conocía los vómitos de eso. Y bueno, vomité en el baño del hotel. Digo, perdón. Es que un mí. No, pero acá eso, allá en Argentina. Ah, perfecto. Y la segunda, allá en Nueva York, también un hotel. Está bien, un vómito en cada país. Ah, sí. Muy bien. Muy democrático. Unos juegos revueltos. Me estaba bañando, me vino una arcada, bueno, y ya está. Pero después no te sentiste mal. Nunca más. No, no tengo malestares. Me permite hacer todo. De vez en cuando se me pone dura la panza. Eso pasa. Son como contracciones chiquititas. ¿Y tu familia? ¿A quién se lo contaste primero? ¿A tu hermana, a tu mamá? No, se lo conté a mi mamá. Mi mamá es como mi angelito. Es un amor tu mamá. Mi mamá es un amor. Es mi otra mitad, es mi todo. Mamá seguro me está mirando. Hola, papá. Es mi gran, mi jueza. A mí me encanta que me ponía, mamá, ¿cómo salí? Estuve bien, hablé bien, dije las cosas bien, porque a veces... O sea, es estricta, como sé sin ser honesta, te dice lo que piensa. No sé si es estricta, pero es mi mejor amiga que no me miente ni me falla. Entonces, te mando un beso, mami. La abuela. ¿Tu mamá se llama? Elena. 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 ¿Y qué me habías preguntado? ¿A quién le contaste primero? A tu mamá. A tu mamá le contaste primero. A tu mamá y a tu papá. Ay, papá. Esa fue una foto para... Esa foto es re linda en cara, ¿no? Para cara. Sí, me acuerdo. En cara solo más. Que le preguntaste, le contaste primero a tu mamá. Eso estaba... A mamá, la llamo y le digo esto. Y me dice, ya se me salta el corazón de emoción. Vi que confirmámelo, decime la verdad. Para que vaya al médico, por favor, no lo cuentes todavía. Bueno, quiero que nadie se... Bueno, ella ya lo sabía. Y apenas me dice... Ay, mi mamá. Apenas me dice el primer... Sí. El primer eco. Ahí se lo conté a toda mi familia. A la semana, a la semana. Tú lo pongas. Tiene un esfuerzo de producción. El doctor Pepper. 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 Pepper vino... Desde luego, es muy bien conocido, doctor Pepper. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Es el bebé aquí. Es el Salvador. Salvador. No, Salvador no es... No, no. Es otro bebé para practicar. ¿Te parece? Ay, es una belleza. Es grande ese bebé. Lo contento que está ese bebé. Por la nota de Gui. Mirá. Qué bar. Lo trajimos para que practique bien. ¿Llama mucho, dije, doctor? Todo el tiempo. Y la vez que más extraña, ¿cuál fue, doctor? ¿Cuál fue la vez que más extraña? ¿Extraña o qué? Que más raro. La que me llamaste. Claro, porque está la del cine, la de la armónica, la de la panza para abajo, si lo habías aplastado. Todas son extrañas. Ahí está la armónica. Ella le toca. Ella le toca la armónica. ¿Han tenido otras pacientes famosas, doctor? Sí, pero es escrito profesional. Ah, muy bien. Muy bien, Tepper. Me retiro. ¿Te llamás por antojos, Tepper? Un montón de veces. Un montón. All the time, all day. Always. Always. Yo mañana estoy viajando. Mañana te estás yendo. Mañana me estoy yendo. Le mando un beso de amor y a Feliz Cumple. Cambié el pasaje así, hoy la voy a saludar, me voy mañana. Sí. Porque me estoy ahogando acá. No, 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 estás bien, ¿eh? Fue el doctor Tepper, el doctor Tepper. Se me seca la garganta. Porque el 21 tengo un estudio. Ah, bien. Así que me voy mañana y vuelvo al 25 porque el 27 tengo una cena solidaria del padre Mario. Sí. Que me van ahí a dar una manito solidaria y voy a estar ahí con los chicos que me encantan. Así que vuelvo. Así que igual te me gusta porque seguís con tu vida así, este, con tu agenda completita. Voy y vengo. Voy y vengo. Y trato de hacer lo que más pueda, pero... ¿Y te gustaría casarte, Vicky? Ya me casé. Se casaron, pero yo pensé que era una fiesta. ¿Se casaron posta, posta? No, nos casamos, sí. Nos casamos por civil. Con papel todo. Ah, no sabía. Pensé que era. Con papel todo. Y vamos a hacer la fiesta de casamiento acá, fiesta, fiesta y allá también. Ay, mirá lo que es. Qué bomba, qué divina. Mirá, no, la verdad que yo pensé que era para la foto, una cosa así como... No. Bueno, 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 bueno. Nos recasamos. Ahí está mi anillo, mirá. Sí. Qué lindo. Ay, sí. Ay, qué lindo. Ahí, que miremos ahí. Sí, esa fue ahí en Tribeca en el... Sí. Mirá, ahora tengo la cara más redonda, ¿eh? Y bueno, estás embarazada. Pasa eso. Ya aumenté, en casi cinco meses aumenté como siete kilos. ¿Voy bien? Sí, está muy bien. Sí, está bien. Está bien, ¿qué dice Tepper? Todo perfecto. Ah, perfecto. Para que no lo jodamos. Sí, bueno, dice, está todo bien. Sí, bueno, dice, ok, metido. No pasa nada, quedaste todo bien. Me encanta. Ah, y ese auto cantaba la marcha nupcial. El auto sonaba la marcha. El casamiento. Sí. 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 Y ahí llegué yo de sorpresa. El papá de Salvador. Sí. Me estaba esperando. No le digo el nombre porque él tiene que tener mucha privacidad. Sí, por eso yo tampoco lo digo. Muy bien, mejor. Gracias. Bueno, entonces. Sí. Te quiero mucho. Bueno, yo me marié. Fue todo divino. Me estabas contando todo. Fue todo divino. Fue todo divino. Sonaba la marcha nupcial adentro de... Y vos caíste de sorpresa. Ah, llegué de sorpresa con ese auto y yo me escuchaba de dos cuadras. Tata dijo, esta es Vicky. Y yo es que es re serio. Sí. Estaba ahí con un ramo de flores hermosas esperando ver. Ese debe divertir mucho con vos. Sí. Bueno. Creo que los dos nos compilamos, somos re distintos, ¿eh? Re distintos. Pero nos compilamos... Se complementan. Complementan. Compilamos. Es un compilado. Se complementan muy bien. Uno tiene lo que no tiene el otro. ¿Él tiene hijos de otra relación? No. O sea que es primerizo también. Es el primer bebé. Buenísimo. Sí. Es como que le dio mucha alegría. Sí. Muy bien. No sé si estaba acostumbrado a eso. Pero tenía ganas él también. De tener un bebé. De esto, de esta relación con vos. Yo lo conocí la otra vez que viniste y lo vi como muy enamorado, muy contento. Lindo. Estaba muy bien. Y esto terminó como de formarla. Ay, mi amor. Ahí está él, re chiquito, el bebé ahí. Ah, en una de la eco que pasamos recién. Ahora la ponemos. Y ustedes, ¿cómo se conocieron? Ahora que ya pasó el tiempo. ¿Cómo se conocieron? Nos conocieron en Punta del Este en un asado de casualidad. Sí. Que yo fui a comer con uno de mis mejores amigos, Yamil. Sí. Y yo ni sabía quién iba a estar. Pero fue una noche que había un amigo en común y digo, bueno, vamos a cenar una noche re linda. Un asadito y después nos volvemos rápido. Sí. Justo estaba él, pero yo ni lo miré, ni me acuerdo de otra vez. O sea, no lo registraste esa noche. No. No. Y Yamil, yo bailaba con Yamil y yo soy muy pegote, mis amigos, todo el día agarrada, ¿viste? Como si yo, media melosa. Y en una, no sé por qué le dice a él, pero no es mi novia, ¿eh? No sé por qué. Y ahí como que me dijo que le dio una luz verde. Y de ahí me empezó como a buscar, a buscar, a buscar y que me buscan cuenta. A ver, no es mi novia. Me reencontró. Te quiero. Porque al principio fuiste, vos estabas ahí medio reticente, no entregabas el tesorito, me acuerdo. Y estuve así como tres meses para conocernos. Sí, bien. Permanentemente hablando, escribiéndonos, viéndonos, no nos separamos, viajábamos ya, pero nada. Nada. Yo quería ver si era buena persona. Ese hombre se iba a morir de una empuja. Nada. Tres meses, ¿no? Tres meses lo tuviste ahí. Y después dije, este va a ser el padre de mis hijos. Mira. Y así fue. Es muy buena persona, tiene muy buen corazón. Sí. Ah, mira Leo. ¿Para quiénes son los de la foto? Decime. Leo es mi testigo. Sí. También uno de mis mejores amigos con Galito y Yamil, los tres, que no se puedan celosos. Bien. Ángel. Y el otro de la... El hermano de él. Ah, ok. Perfecto. O sea, fueron los únicos testigos porque esto surgió muy rápido, el casamiento. Sí, fue así tú. Enseguida. Yo por las dos me llevé el vestido, tenía que estar lista. Vos sos una génera. Está siempre vestido. Nadie lo sabía porque yo no sabía si se iba a dar o no. ¿Cómo fue la propuesta? Él te propuso, vos la dijiste. Él siempre me lo venía proponiendo. Sí. Proponiendo. Sí, proponiendo. Bueno, nos casamos, nos casamos, nos casamos. Pero ¿cómo te decía? ¿Algún ritual? ¿Me quiero casar con vos? Sí. No me acuerdo, muchas veces hubo. Sí. Pero bueno, todo sí, sí, no sé qué y no se dio. Y sentí que en ese momento, después que pasó el primer embarazo que se detuvo, necesitaba renovar la pareja y que esté todo divino. Y yo le dije, este va a ser el momento. Y ahí me llevé, caí, ni él lo sabía, caí con el vestido. No, ya. Ya está, que te voy hasta ese momento. Sentí que este era el momento. De caí con el vestido. Y cuando hicimos los papeles en el registro civil y nos dieron, ya ese día me preparé todo, me ayudaron todo y fuimos con mi amigo que justo por las dudas, tenía que estar por las dudas y me casaba y me acompañó. Te vas a un testigo. Y en ese momento llamé a mi mamá, mi hermana, mi papá por FaceTime. Sí. Nadie lo podía querer, me estoy casando. Bueno, y fue todo hermoso. Después voy a hacer una fiesta grande y obvio van a venir todos. Pero esto fue algo para nosotros. Hubo luna de miel así, un viaje así. Todavía no hicimos luna de miel, vivimos viajando. Claro, viajamos. Vivimos viajando por trabajo, negocio, vivimos viajando, pero no hubo una luna de miel de casa. ¿Y te sentís, instalá, te sentís como en tu hogar en Nueva York? No del todo. ¿Qué te falta? ¿Tus amigos, tu familia? Toda mi parte humana. Él es mi otra mitad y con mi bebé vamos a formar las familias que siempre soñé, pero me falta todo mi entorno, mis amigos, mi familia, mi vida. Por eso soy mucho de ir y venir. Como que siento que en Argentina tomo oxígeno. Sí. Y después en Nueva York vivo también muy bien. Hago cosas que acá no puedo hacer. ¿Por ejemplo? Ser ama de casa. ¿Vos te lo he hecho en parte? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Alguna vez se cocino, porque acá tengo todo. ¿Pero qué cocinas? ¿Qué cocinas, por ejemplo? Comida como maquillada. A ver, ¿cómo sería eso? Comprás la lechuga casi cortada, la enjuagás. Ah, sí. Decís que ya está casi todo semi hecho. Sí, de hecho, un pollo o hago un puré de calabaza, me gusta mucho, hiervo una... Ah, es re fácil esto, mujeres. ¡Ay, la piel! Atención. Anote. Ay, mire. Ahí a la cámara, a la cámara 3. Esa es la tarjeta de Salvador. Cámara 3. Sí. Que estoy emprendida a cerrarme en casa, capaz alguna pasa mi situación. Hacer un puré de calabaza es muy fácil y casi ni trabajoso. No lo pones a hervir, lo envolvés la calabaza en una bolsa, cualquiera. Puede ser hasta de basura. Bien, sí. Cualquier bolsa. Una bolsa sin basura, limpia. No, limpia, sin basura. Bueno, le haces un nudito, la pones adentro en el microondas, como 20 minutos. Sí. ¿Ves que la bolsa se empieza a hinchar? Sí. Bueno, no importa, no te asustes. Se va a hinchar. Usted está chequeando, no explotó nada. No explota nada. Ay, Dios. Es como que se va cocinando con el mismo vapor. Vos no escuches, papu. Ay, mi amor. Sí. Y entonces... Se va cocinando con el mismo vapor. Sí. Después cuando ya casi... Ahí está por explotar. Lo podés dar vuelta, capaz, porque se cocina más... Sí, debe estar caliente, cuidado. Más blandito, sí, ojo, muy caliente. Más blandito de arriba o de abajo, lo girás un poquito. Bueno, lo dejas 10 minutos más, 15. Cuando ya casi sentís que está todo ya blandito, lo sacás, lo pasás por agua. Tenés ganas de puré calabaza, Lissi, ¿no? Pero, ¿y el plástico? El plástico. Lo podés dejar más en el agua fría, porque te vas a quemar. Le sacás toda la cáscara. Sí, chao. Y ya lo pisás todo. Genial. Un poquito de crema. ¿Sabés qué le pongo? Mantequita. No, ni crema ni mantequita. Queso untable. Queso untable. Queso untable. Y queso rallado. Bien. Y un puré que nunca probaste en tu vida. Parece gourmet. Mirá. ¿Qué es bueno? Pero, ¿qué es la ensaladita? Ensalada, puré, alguna vez es pasta, sofideos. El pollo que normalmente siempre lo compro casi de una... Pero, ¿hacés la truchada de que compras el pollo? ¿Hacés? Y lo sacás y lo sacás. No, no, no. No, si no me la crees. Ni con truchada. No, no, no. Voy a hacer alguna entradita. Igual me gusta. Y la casa, ¿te gusta que esté prolija? Sí. ¿Te gusta que haya flores? Ah, sí. Me gusta todo lo lindo. ¿Y él es exigente con eso? Él es re exigente. Es metódico. En su casa, sí. Y aparte, ¿vivió solo cuánto tiempo? Un montón de tiempo. Sí. Y caíste el torbellino. Ya estoy rompiendo la estructura. Me imagino que tendría las camisas todo medio... Ah, sí. ¿No? Ahora ya las tiro por el aire. Y yo también. No, pero él es un señor, es lo más. ¿Estás más fogosa o más retraíble? Sí. ¿Por el embarazo? No sé, depende de los momentos. Claro, depende de los momentos. No, porque hay chicas que les pega más hormonas, fogosas, otras que es más retraíble. Todo el tiempo con el bebé, que no le pase nada, que esté bien. ¿O soltaste? Sí, claro. Ah, pobre. Tepper. Tepper, ¿qué onda? Tepper, todo tepper. Sí, a Tepper le quemé la cabeza. Bueno, seguimos con Miki, que es una delicia hablar con vos. ¿Estás todo bien? ¿Estás bien? ¿Estás chequeando? Ah, sí, porque siempre yo soy como mucho con el teléfono. ¿Qué era si me escribió mi mamá? Escribió Elena. Estoy muy mamitis, ¿eh? Ay, qué linda. ¿Estás llamando a su mamá en vivo? Sí, no, mamá, estoy muy mamitis. Sí, ponelo en altavoz. Ah, bueno. Vamos, a ver si nos... Capaz no se atiende. ¿Estás viendo otra cosa? No. Capaz no se atiende porque no quiere salir. Mamá, atendeme. ¡Mami! ¡Hola, mamá! ¡Mami! 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 ¿Me estás mirando? Claro, ¿cómo no te voy a estar mirando? Ah, viste, te dije que es mi red detective. ¿Cómo está mi mami? En este mismo momento estoy mirándote preciosa como siempre. Ay, mamá, te quiero mucho. ¿Estás contenta, Lenita, hermosa? La abuela, la futura abuela. ¿Estás la tele? ¡Bajá la tele, ma! ¿Estás contenta, me imagino, Elena? Sí, estoy contenta, feliz. Feliz, claro que sí. Todos los días me regala cositas. Va, sale, viene y me compra cositas para el bebé, ropita, los óleos calcáreos que me dijeron que es principal para el bebé. Yo le había comprado toallitas y me dijeron, no, lo primero es el óleo calcáreo. Muy bien. Me compra todo. Bueno, mamá... Estoy escuchando, estoy escuchando todo. Se escucha perfectamente. Te mandamos besos, Elena. Un beso enorme. Muchas gracias. Chau, hermosa. Te quiero, mamá, solo te quería escuchar. Gracias, te amo. Chau, mami. Chau, linda. Chau, te amo. Chau. Listo. Tenemos un amor, Elena, y todas tus amigas. Tenemos objetos para ver cuán preparada estás. No sé si el doctor Tepper lo estará mirando desde New York. Acá ya se consulta, tengo otro médico acá que es divino también, que también lo vuelvo loca. ¿Cómo se llama? Creo que lo vuelvo peor de loca porque me dio el WhatsApp. Uh, ¿cómo se llama el doctor ese? Ay, me va a matar, me va a matar porque me olvidé el nombre. Bueno, mientras chequeé el nombre, vamos a poner objetos en... Al universo... ¿Eso pertenece al universo? ¿Eso es para cortar las uñas? Pero está muy grande ahí. Muy bien, bueno, es una pinza, una tela. Ah, puede ser como que no. No. Muy bien, Vicky. Vamos con la siguiente. Sí, eso para escuchar si llora o no. Muy bien, el baby call. Yo le compré uno, pero con camarita. Ah, también. Muy bien, para quedarte más segura aún. ¿Eso? No, para limpiar el inodoro. Muy bien, Vicky. Vamos con el siguiente. Eso sí, para alrededor de la cuna. Para que no se lastime el bebé. Como una chichonera. La chichonera. La chichonera. ¿Este? No veo nada. Ah, sí, para esterilizar las mamaderas. Muy bien, Vicky. Ya compré todo. ¿Tenés todo? Eso. Eso para la pileta, pero un niño más grande. Sí, muy bien. Un salvavidas para que esté sentadito. Salvador. ¿Eso qué es, chico? No, rompen nueces. ¿Qué es eso? ¿Limpia lengua? Para limpiar la lengua, me dicen. ¿Y con qué? Pero no, pero para grandes. Es de Muscari, la de Muscari. Bien. No, el bebé no. Yo pongo cositas siempre en mi Instagram. Victoria, Xipolitakis, ok. Y Salvador también tiene, ¿eh? ¿Qué es? Salvador, Uriel, ok. Ay, sí. Es muy bueno. ¿Esto qué es? ¿Para limpiar la mamadera? Ah, para limpiar la mamadera. Muy bien, Vicky. Tenís muy bien. El mordillo. El mordillo, muy bien. Vamos, te juro que compré todo. Tengo todo, me estuve redistruyendo. ¿Esta? Eso para, no es nada. Para rascar la espalda, me dicen. Ah, bueno. Sí. Ah, y él saca leche. Sí, saca leche, pero re antiguo. Ahora, tenés el, te compraste, dice. El electrónico, sí. Esa es para los mocos, saca mocos. Y el Vicky, muy bien. Y el último, a ver. ¿Para la fiebre? No. Sí. Sí, o para la fiebre. Para la fiebre. Sí. Para la fiebre. Impecable. Ah, qué felicito. Te ganó. Impecable. Estás preparada para ser mamá. ¿Cómo? Me imagino tu mudita para ir a parir, la ropita. Ay, no sé, porque me dicen cada cosa. ¿Vos qué usaste? ¿Usaste las bombachas gigantes? No, por eso yo te digo lo que me llevé. Me llevé una tanca y me la tuve que meter en el... Porque me llevé una tanca así, nada, me tuve que poner una bomba. Me mandé a comprar una bombacha más grande. Porque bueno, tuve... Bueno, eso es lo único que me falta a mí. Sí, la bombacha grande. Me ocupé tanto del bebé que no tengo... No sé qué ponerme. Ay, ¿y cómo? Cómodo. Sí, lindo, pero cómodo. ¿Y la bombacha gigante? Una bombacha un poco más grande. Bueno, eso me falta, pero no importa. Todo sea por el salvador. Porque sos muy coquetas vos. Esas botas, mira, tenés que aparir así. Muestra lo linda que estás. Y quiero ver una vez la panza. Una botas transparentes. Mirá qué linda que estás. Con el vestido, acá está la panza que estoy. Estás re linda. Acá está mi bebé. Mirá lo que soy. Parezco una calesita. Una calesita, ¿por qué? Estás redonda. Pero estoy muy feliz. Estás contenta, sí. Sí, estoy muy feliz. Y gracias a todos. Me llega mucho el amor. No me paran de mandar regalos a mi casa. Todos los días me tocan el timbre de algo para Vicky, para Vicky, para Salvador, para Vicky. Así que me encanta. Es muy lindo verte así, Vicky. Es el bebé del bebé de todos. Qué linda. Te felicito. Gracias a ustedes. Es un encanto verte así, te veo feliz, lo mejor para Vicky, para tu bebé y para tu marido. Y los chicos. Y los chicos están ahí, mirálo. Ahora vamos con todos los chicos y nos despedimos ahí, querés. Sí, dale, dale. Hasta mañana. Gracias por estar ahí. Gracias por estar aquí. Vamos con los chicos. Vamos con los chicos. Vamos con los chicos. Vamos con los chicos. Vamos con los chicos.